bienvenidos a una entrega más de escupir en el tiempo, güey. No mames, ya, ya van varios, cabrón, ya van varias. Cuando hagamos cien hay que hacer una fiesta, ¿no, Rorri? Verdad. Una fiesta del cine. Ay, con carne asada y haces parodias de todas las películas que han estado aquí. La de Forrest Gump conquistó es una historia de Instagram. ¡Corre, Rorri, corre! Corre, Rorri, corre. No, bueno, estoy muy contento porque hoy, uf, 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 lo que se nos viene encima, sin ninguna intención de albur, pero hoy vamos a hablar una película compleja, importante, avasalladora, histórica, y que se podría estar hablando de esta durante horas y horas y horas. Espero tratemos de llegar a un buen punto en aproximadamente una hora, pero échense este trompo a la uña. Rorri, preséntale. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert en escupir en el tiempo, junto con Renato Guillén, Chema Solari y Tix, hablarán de la película Apocalypse Now. Esta es una película estadounidense de 1979. Es dirigida por Ford Coppola, con actuaciones de Martin Sheen y Marlon Brando. Tiene una duración de 153 minutos. No se pierdan esta buena plática. Así es, Apocalypse Now, 1900, ¿qué es? ¿79, 81? 79, ¿no? Se estrenó en 81 en Cannes, pero se empezó a filmar en 79. No estoy... No te meto las manos a poco. Es 81, ¿no? 81, así es. Es 81, hasta donde me acuerdo, empatada la palma de oro, la única vez en la historia que ha pasado, junto con el tambor de hojalata, que espero también en algún momento hablemos de ella. Pero lo chistoso es que cuando la transmitieron en Cannes estaba incompleta. Y llegó un año tarde, ¿no es cierto? Se iba a estrenar el año anterior y se estrenó hasta 81. Y de hecho hay un documental muy cabrón. Me gustaría mencionarlo al rato. El Corazón de las Tineblas. El Corazón de las Tineblas, que habla de todo lo accidentado que estuvo toda esta cuestión, porque les tocó de todo. De la pesadilla, ¿no? Desde las pinches lluvias ahí grabando. Lo más cabrón fue el paro cardíaco de Martin Sheen. Martin Sheen, Marlon Brando, llegó con sobrepeso y sin saberse de las líneas, güey. Todos los que se murieron, ¿no? Construyendo los sets. Los helicópteros que eran del ejército filipino y tenían que... O sea, hubo un momento donde tenemos que grabar la escena de los helicópteros, güey. No hay helicópteros porque tienen que ir a matar a unos narcos, güey. Digo, no hay narcos allá, pues, pero no podían grabar escenas porque simplemente el ejército tenía que usar los props que les habían prestado, güey. Sí, no, fue un reverendo desmadre y aparte, bueno, en el momento más importante, más alto de la carrera de Francis Ford Coppola. Digo, de Francis Ford Coppola. Y he de decir, hay una cosa que a mí me marcó desde morro, este récord, pues, creo yo, insuperable, que es el de Francis Ford Coppola, que más o menos, ahorita les voy a decir, de 1972 a 1979, en un lapso de siete años, siete años, se gana dos veces el Oscar a Mejor Película y dos veces la Palma de Oro a Mejor Película con películas diferentes. Sí, a ver. Eso es imposible, jamás en la historia de la humanidad se va a repetir algo así. No, yo creo. Que en siete años un mismo director se gane dos Oscars a Mejor Película y dos Palmas de Oro por películas diferentes, me parece que es algo que no se va a poder conseguir jamás. Y menos con la calidad de las pelis. Sí, no con la calidad de las pelis, que es la conversación y porque le dicen, no, Palma de Oro y Padre uno y dos, el Oscar. Bueno, mesa de lujo, mesa de lujo, tenemos a alguien que ya se está convirtiendo en una virtual, que me gusta mucho que venga porque sabe muchísimo, no solo de cine, lo conozco desde hace varios años y es una de las personas más cultas que conozco, denle la bienvenida a, ahí le estando, pero también, Renato, Renato Guillén. ¿Qué tal, gente? Gracias por invitarme, tío. A mi derecha, alguien que ya repite, filósofo de profesión, no estamos muy mal puestos, o sea, no estamos, siento que el tics está hasta allá y yo. Ok, bueno, ese corte fue para acomodar el tics porque estabas muy allá, tics, no sé. Ya estás aquí, bueno, ahora sí lo presento, filósofo de profesión, ex maestro y socio fundador del Centro Cultural Woody Allen hace muchos años ya, amigo de toda la vida, creo que la persona con la que más he platicado de literatura en toda mi vida, profesor, profesor de cine y también de filosofía, el señor Francisco Santos Burgoa, el tics. Muchas gracias por invitarme, tío. Enseña tu playera Schopenhauer, digo, para algo la trajiste, ¿no? Para que vean que traes una playera Schopenhauer. Y a mi lado izquierdo también otro ya común aquí en escupir en el tiempo, la gente cada vez te empiezan a tomar como más cariño, ¿no? Cada vez menos hate y más cariño. ¿Menos hate? ¿A poco hubo hate? Yo no sabía. Te aviso, pero ya no. Tú no te metes a leer las conversiones de los capítulos viejos y ya esto. No, no, la gente te quiere mucho. Tú también pensé sobre tu playera. Laura Palmer. Laura Palmer de Twin Peaks. Puro, puro mamón. ¿Tú quieres traer una playera más mamona, güey? Yo también me voy a traer una de David Lynch. Ay, le eche un beso. Yo también me voy a traer una de David Lynch. La tibia es del fondo de salvados por la campana. Es la de Screech. Es la de Screech o dejar de campos. ¿Todo bien? ¿Algo se cayó por ahí? No, no pasa nada. Se cayó un gallito de hojalata. ¿Por qué tengo un gallito de hojalata? Es como de cachún, cachún, rara. Ándale. Ok, bueno, breve. Estamos aquí para hablar de Apocalipsis Now. Me gustaría que partiéramos de lo más básico. ¿Cómo llegaron a Apocalipsis Now? Porque estoy seguro que nadie en esta mesa estaba en edad de verla cuando se estrenó. Yo la vi en el once. ¿En el once? Sí. ¿En el once tuvo los derechos para pasarla? A lo mejor es uno de esos recuerdos creados que luego tienes, ¿no? Pero yo recuerdo en las noches en el once cuando esperaba ver pelis europeas, ¿no? Donde había chichis. Y de pronto sale Apocalipsis Now y la vi como en secu, como en segundo y secundaria, tercero y secundaria. ¿Y te la aventaste toda? No, ya después la vi. Me pasó como con la vida de Brian, ¿no te he contado esto? Que vi un cachito de la vida de Brian y le dije a la gente, güey, hay una peli de un güey que es Jesús, pero no es Jesús. Y como que lo confunde y la gente me decía, güey, Renato, no mames, eso no existe. Y sí, era la vida de Brian, pero también me pasó en el once. Yo la topé en la tele y luego la vi entera en la prepa. Ok. ¿Tú, Tix, cómo llegaste a Apocalipsis? Bueno, es que sí es bien interesante como, el punto de partida se me hace bien chido, ¿no? O sea, como la pregunta de, pues, cómo llega uno a ver esta película. Yo también la vi cuando tenía como 13 años. Me acuerdo que mi papá todavía existía el videocentro. Y yo veía, pues, de repente, pues, las películas con él. Y él, de repente, pues, dijo, ay, es una película de guerra, ¿no? O sea, pero yo creo que él ni la había visto, ¿no? Y, pues, de repente la rentó. Y, este, y él como que no le puso mucha atención. Pero yo sí me quedé así de, ay, qué pedo con esta peli. O sea, realmente yo creo que para mí sí es como de las pelis más, pues, que más me han marcado, ¿no? O sea, como, como, pues, sí fue de lo, de lo, lo que me, casi casi como un par de aguas de calidad, ¿no? Entre toda la porquería que veía y de repente, ay, no, esto, ¿qué es, no? Te voló la cabeza. Me voló la cabeza y se me hizo como muy sorprendente, ¿no? Chemita. Yo me acuerdo, yo, hay tres, tres cosas importantes con esta vida. La primera que recuerdo, no fue haberla visto, pero una referencia en, ¿no recuerdas una película de Charlie Sheen? Que es una parodia de todas las películas. Top, eh, hay, eh, Hot Shots. Hot Shots. Y me acuerdo que la primera vez que tuve idea de la película es que hay una escena donde se encuentran los barcos de Charlie Sheen y su papá. Y su papá, y me lo sé, ¿no? Y dije, ah, ok, pues, debe ser algo que no entiendo, qué pedo, bla, bla, bla. ¡Me encanta tu película! Sí, 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 sí. Ah, peliculón. La siguiente vez que la vi no le puse tanta atención y la tercera vez fue porque yo estudié a la carrera de letras inglesas y teníamos que leer a Joseph Conrad, Heart of Darkness, el libro donde originalmente se leyó esta cosa. Y como que dije, ah, pues, para entender mejor el libro, pues, va a ver la película y sí, fue un... Me voló la cabeza. Y también de ahí me puse a ver el Ciudadano Kane, porque, este... Orson Welles originalmente quería, antes de ser el Ciudadano Kane, quería adaptar el libro Heart of Darkness. Y como que, algo ahí que le gustaba mucho de esta, de esta, traducir todo este lenguaje literario, novelístico a la película, no pudo lograrlo, que después vamos a hablarlo en esta película, pero de ahí le vino la inspiración para ser probablemente la mejor película de todos los tiempos, que es el Ciudadano Kane. Ok. Bueno, yo en lo particular, cuando me empecé a meter más al mundo del cine, yo lo he contado varias veces, yo, mi acercamiento al cine, uno fue porque mi papá escuchaba a Gustavo García los sábados mientras desayunábamos y Gustavo García siempre recomendaba películas y mi papá, sin ser un conocedor del cine, siempre decía, Gustavo dijo que estaba buena, entonces, de repente, así pude ver yo mucho cine interesante, vi Pulp Fiction, vi algunas... Ah, ¿sí? Sí, porque mi papá escuchaba, decía, Gustavo dice que está muy buena, hay que irla a ver, más allá de los blockbusters, ¿no? Y ya después a mí empezó a gustar ver a las actrices y entonces yo me iba a los, a los videoclubs y rentaba películas por, por sus actrices, ¿no? Pero esta no tiene actrices, güey. No, espérame. Y si empecé, y si tiene actrices, sale una vietnamita. Sale una francesa y... Sale la de Misohorni, ah, no haces otra, ¿no? Este, y así empecé a ver mucho cine, pero conforme me empecé a meter, o sea, pasar de ver a las viejas encueradas en las películas y ver todas las de Amy Moore y la Elisa Silverstone y ta ta ta, Meg Ryan, pues me empezó a gustar más el cine y entonces salté hacia otro tipo de películas y entonces cuando empecé a investigar qué es lo que debo de ver a huevo, siempre salía el nombre de Apocalipsis, ¿no? Creo que esa sí es una de esas que está... Si te gusta el cine y no has visto esta, sí es como que te gusta el rock y no sepas quién es Elisa. Entonces yo sabía que le iban a pasar, fíjate, no me acuerdo si en el Once o en Cinema Golden Choice, y yo lo que hacía es que las dejaba grabando porque, ¿se acuerdan que podemos...? Uy, eso me pasa, yo de niño aplicaba eso con los videos musicales también. No, yo tenía como 20 videocassettes en LP, o sea, con la velocidad... Sí, ajá, claro. ...velocidad LP para que te respiran más. No. Nadie va a entender lo que estamos diciendo, pero tenía varios... Y me arrepiento haberlos tirado, cabrón, ¿eh? Ah, huevo. Porque ahorita se ven un gran material para internet, hasta los comerciales se ven chingados. Bueno, pero dentro de eso, programaba la videocassetera para grabar ciertas películas. Siempre la ponía cinco minutos antes de que marcara la hora de comienzo y cinco minutos después. Y la grabé, pero me acuerdo que la primera vez, pues yo estaba medio calentorro y quería masturbarme, y entonces llegó un momento en que empecé a adelantar la película y era muy malo. Una muy mala apuesta para masturbarse. Anarcistas para adultos debe tenerse. Si te la ganas con apocalipsis ahora tienes pedos, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. No funcionó. O sea, terminé de verla y dije, vea, a la verla. Para el colonialismo. Este, y después la vi, eso habrá sido a mis 17, y después como a los 24, vi la versión Redux. Y ahí sí, ahí sí te masturbaste. No, ahí no me masturbé, pero me dio mucha hueva, porque la versión Redux me parece... No es larga. Es exageradamente larga, no me gustó. Sí, es. Y hasta ahorita no la había vuelto. ¿Y viste la que dura cuándo? ¿La de tres horas? Vi la versión original, la de 79. Ni la Redux, ni la que dicen que ya existe la Final Cut, que es de 2019. Me centré en la de 1979, nada más. Y he de decir que hay momentos que son espectaculares. No, hay momentos que dices, puta madre, aquí, o sea, lo que es un genio en la dirección, que puede utilizar todos los elementos, todas las herramientas para poder conseguir grandes momentos, tanto la música, el sonido, la fotografía, la dirección, todo. Hay momentos que son espectaculares, espectaculares, pero no la sentí tan grande como esperaba. No, yo al revés, al revés. Yo también, la neta. Sí, yo también, la neta. Yo, ayer que le estaba volviendo a ver para esto, de repente, esta escena donde, hay una escena donde llegan y él lleva el helicóptero con las Playmates para participar. Y yo de repente me quedé pensando, no, hasta se me puso la piel ahorita de gallina. Porque ya no existen estas piezas tan grandes de acción, tan impresionantes en películas cerebrales. No, ya nunca vas a volver a ver. Eso fue algo que se perdió con la llegada de Spielberg. En algún momento aquí lo mencionamos, era el nuevo Hollywood. Casi te puedo decir que Apocalipsis Now es una de las que cierra este nuevo Hollywood. Y aparte, una de las responsables, ¿eh? Sí. Porque se le apostaba mucho dinero al cine de arte y Coppola se tardó años en filmarla. La película perdió muchísimo dinero y los estudios ya no volvieron a apostarle tanto dinero a una película artística. Y fue cuando llegaron los Spielberg, llegaron los Robert Zemeckis, los Lucas. Los, el de Titanic, ¿cómo se llama? ¿Qué? Cameron. No, no, no. Los James Cameron. Pero sí. Este, todo ese tipo de gente. Y a esos sí les empezaron a saltar la lana. A los Scorsese, los Coppola y todos esos, los William Franklin, los Robert Altman. Fue así de, güey, hay esto, cabrón. Con eso hablar más. Pero esa espectacularidad de Apocalipsis Now jamás se volvería a ver en una película de esa búsqueda. Y recordemos que recientemente haya visto la película, no era CGI, cabrón. O sea, si ves, si ves nueve helicópteros en el cielo. Hay nueve helicópteros. Hay nueve helicópteros en el cielo, güey. No mames, eso está muy, este, muy, muy cabrón. Digo, sumando a lo, a, a, a lo que decías, que de esa espectacularidad de una película cuasi poética, este, con, con una búsqueda muy distinta a lo que ofrece el cine de Hollywood. Sobre todo en los ochentas y en estos días. Yo no creo que sea cuasi poética, perdóname que te interrumpa, yo creo que es absolutamente poética. Yo creo que no, ahí te va, yo creo, no, no, yo lo que, ahí te va, ahí te va, yo creo que lo que el tío tiene que decir, a lo mejor estoy hablando de más, es que es una película que, si a la gente le interesa saber qué es el tema de una película o qué es la simbología, aquí lo expresa muy bien, pero una forma que puede parecer como de, eh, pero está muy chido. O sea, todas estas cuestiones de, el, el viajar por el río directamente, que se, que de repente los personajes cuando tienen su transformación ya tienen, se pintan la cara, ya salen de otra forma, es muy fácil de entender y puede parecer muy simplón a primera vista, pero no, o sea, no, 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 pueden, con esto que dice el tío de que cuasi poética, si está poética podría haber sido un poquito más, pero está chido y funciona bien y en ese aspecto. Pero también es como muy, pero también es como muy divertida, ¿no? O sea, es divertida, o sea, nunca te aburre, o sea, nunca te aburre, y al mismo tiempo pues también es como, 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 o sea, pues también muy angustiante, ¿no? Yo no recordaba que te hubiera, fuera tan chistosa, la neta, ayer que la vi, me estaba cagando de la risa con diversidad. Es que tiene como estos momentos, o sea, como todos estos momentos de fragilidad de Martin Sheen, ¿no? O sea, donde lo ves así, pues, así que totalmente, pues, enloquecido, o sea, pues, es como, como, pues, te sientes como una, una empatía total como por esta, pues, por esta como. No sienten. Como locura y al mismo tiempo pues por esta fragilidad de este cabrón en medio de la, de la, de la selva, ¿verdad? Sienten que le queda grande el papel a Martin Sheen. No, no mames, tío. No mames. ¿Cómo te gusta decir cosas, nomás? No, 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 no. O sea, no, no, no. O sea, neto, ¿les parece que Martin Sheen era el ideal para ese papel? O sea, quitaron a Harvey Kithel, quitaron a Harvey Kithel, y eso es cierto. O sea, él está ahí por, por una, por una sustitución. Nunca vamos a saber cómo le hubiera hecho Harvey Kithel, y no recuerdo muy bien por qué al final él no fue el, el protagonista. Es que es Martin Sheen lo que no, porque es como muy molesto, son, como decirle que bueno. O sea, pues es como una chaqueta mental Decía, ay, Harvey Keitel, pues lo hubiera hecho mejor Yo no sé La película no se hizo así No se supone que era un tipo mucho más oscuro Y de repente ves a Martin Sheen chiquito Con su ojito azul, bonito Es que bueno, también piensa que todos los demás personajes Que lo ruedan son estas caricaturas Grotescas, exageradas, que a mí me parece maravilloso Desde el El güey este del surf, ¿qué pedo? El capitán Ahorita quiero regresar Robert Duval Robert Duval me parece que está excelente, güey, está impresionante Lauren Fishburne está increíble Y Chabaquito, güey Tenía 17, estaba muy morro Por eso yo creo que a lo mejor, por eso Porque si todos estos personajes dan estas actuaciones gigantescas Y él se puede sentir chiquito Pero yo creo que no es tanto de su actuación Sino que es lo que requería el papel O a lo mejor también es porque este A lo mejor lo que dice Robert Es un poco como interesante Por el hecho de que después de eso ¿Qué ha hecho Martin Sheen? O sea, como que a lo mejor lo estás diciendo Porque te quedas con esa Te quedas como con la Con la culminación de su carrera Fue un actor característico del nuevo Hollywood O sea, trabajó con las primeras de Terrence Malick Que hizo cosas importantes Pero es que la verdad Para mí Martin Sheen a esa edad Y Michael J. Fox Eran lo mismo, cabrón Güey, es que no mames Güey, se parecen un chingo, güey Se parecen un chingo O sea, no estoy diciendo en talento ¿Se parecen más a su hijo? No estoy diciendo en talento Pero la verdad es que Yo esperaría a alguien un poco más Un poco más oscuro, güey No, es que necesitas Necesitas un everyday man Para un papel como este Es que la oscuridad está en el interior Ajá O sea, apocalipsis todo el mismo Sí, no, la neta no Ahí sí no estoy de acuerdo contigo Yo creo que está perfectirijillo No sé si está perfecto No, yo no estoy perfectirijillo ¿Eh? Harvey Kettel A mí me hubiera gustado muchísimo Muchísimo más O sea, si alguien ha hecho Papilos Oscuros Es Harvey Kettel Imagínense en el Bad Little Ten O sea, creo que Si pudo haber hecho Pero de repente Es que se ve de este tamaño, cabrón Pues sí, porque Cuando le dicen Cuando le dicen Un soldado eres justo La verdad es enorme, cabrón O sea, de eso se trata Es que ese es el punto Pero es Es el asesino pagado Del ejército Pero es porque Es un washtop Que ya estaba valiendo verga Y en la vida real Estaba valiendo verga O sea, él estaba teniendo Como un carajo alcohólico Es que hubieras cambiado Es que es lo que Un personaje chido Hubiera sido a lo mejor El Sean Penn Sean Penn en el papel de Sean Penn La pelista que hace Bueno, a lo mejor Como un poco O sea, a lo mejor Se desvió un poco Pero está de Pecados de Guerra Donde él sale como De un soldado Ah, ya no te la vengo En la guerra de Vietnam Es muy interesante Porque pues sí sale como Pues es como muy oscuro No sé Un William Hall Un John Boyd Ándale, un John Boyd Un John Boyd Un John Boyd, cabrón Un John Boyd me hubiera gustado Para el papel de Del general Que se volvió loco De este, de Kurt Pues iba a estar ¿No? John Boyd en Apocalipsis ¿No? Sí fue como de los que estuvo Como en la vida El que Marte está muy bien Como Kurt ¿No? Va Para los dos minutos Que sale Sí, 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 sí Ahí yo creo que le queda No chiquito Pero creo que pudo haber Habido otro actor La neta Sí, he found it in Dirían los gringos A mí lo de Martin Sheen La neta No me gusta Aparte yo nunca he sido Muy fan de De Martin Sheen Lo que es Martin Sheen Y lo que es Michael Douglas Neto Yo no sé cómo lograron Pues sí, son muy Escobos del tipo Los dos Sí, creo que tienes Un problema con La gente Pero te lo juro Y no lo tenía antes De esta película Pero ayer que estaba viendo Digo Es que no sé Algo Algo me falta Me falta ahí Porque todos alrededor Son muy oscuros O sea Lo que hace Robert Duvall Incluso cuando ves a Harrison Ford ¿Qué? ¿Qué? Da una energía muy O el Dennis Hopper Totalmente delirante ¿No? O sea Se me hizo una actuación Dennis Hopper O sea A mí me encanta Esa actuación O sea Es de los ¿Te encanta lo de Martin Sheen? No, por eso Si me pongo a pensar Así En un En un personaje Que sí es como Totalmente acorde Al final Es Dennis Hopper ¿No? Cuando está con toda Esta cuestión de la cama Ya totalmente enloquecido Pintado O sea Si me gusta mucho Lo de Martin Sheen Y si entiendo Pero igual a lo mejor Como que creo que Un poco lo que decías ¿No? Como es tan grande Todo lo que se presenta De 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 esta cuestión De cómo El personaje es la guerra ¿No? O sea Como que no puedes ver Apocalipsis Desde la fórmula clásica De ahí hay un protagonista Claro O sea Si pensamos en siar Lo mejor como de Y entiendo que No era un héroe No era Bruce Willis Ahora voy a matar a Cor No, no, no O sea Si entiendo lo del personaje Pequeñito Es como un personaje titánico Pero que por dentro Tenía que traer Otra cosa O sea Obviamente no era tiempo Pero un Steve Buscemi A pesar de que es de este tamaño Si puedes ver Si puedes ver una cosa Delirante dentro de él Pero con Martin Sheen Pero es que la oscuridad No es la selva No, y la oscuridad No es el delirio O sea Esos no están locos Ellos tomaron al miedo Como su amigo Que es distinto Pero traen un chingo De oscuridad dentro Sí, sí, sí Pero no necesariamente Eso te vuelve loco Eso es lo que Tan es así Que el personaje Martin Sheen No sé si justifica Pero comprende Lo que pasó Kurtz Sí, no Totalmente Pues sí, güey O sea Se vuelve él Ese es el chiste Yo no veo eso en Martin Sheen Yo no veo esta oscuridad Que trae adentro Ni cuando va saliendo del lodo Con sus ojos verdes Acá es de escupitajo ¿No? No, y aparte O sea, en este momento Cuando está con las chicas Es más, justo La exageración De cubrirlo del lodo Y con pintura Es como de De alguna manera Este, pongámosle No, pues es Porque es uno con la guerra, güey Porque renació Bueno, es Es mi Es, es A mí Martin Sheen No me encanta Todo es mal No me cae mal Ni lo conozco al señor A Martin Tiene un hijo con Sida ¿No le invitarías a tu programa? ¿Tiene un hijo con Sida? Pues Charlie Sheen, cabrón Ah, claro Qué pendejo O sea Después tú Perdón, perdón, perdón Tiene un hijo con Sida Qué estúpido soy Perdonen No le puedo decir nada Bueno, pero Más a eso ¿Qué es lo que de repente No me pareció tan grande? O sea, yo siempre que me preguntan ¿Cuál es la mejor película bélica De todos los tiempos? Lo que se dice siempre es Apocalipsis Now Pero Yo no creo Yo casi siempre decía Está entre Apocalipsis Now Y Ven y Mira Yo sí Ven y Mira La verdad es línea roja Yo Ven y Mira Ah, cara de guerra, güey Sí Yo también Ven y Mira Ven y Mira Ven y Mira Que yo la volví a ver Y no me impresionó tanto Como la primera vez Pero sí está ¿Cómo se habla de Kubrick En blanco y negro? ¿Pads of Glory? ¿Pads of Glory? Que también está chida Pero ayer que la vi Te juro que yo me acordaba De algo más En cuanto al guión Todavía más impresionante El guión ahí sí estoy de acuerdo Y no lo tengo O sea, se me hacen estas películas Que de repente son como A ver si se entiende el concepto Como viñeteras Como ya presentamos el universo Y de repente son pedacitos de películas Así como Martín Sheen, El Capitán Ahora vamos con las chicas Playmate Martín Sheen, El Capitán Ahora vamos a ¿Eso no te gustaba? Eso no A mí nunca me ha gustado En las películas Hay Hay muchas películas Que de repente juegan a eso Como Como hacer viñetas O pedacitos de vida De los personajes Que ya te presentaron Pero es que es muy interesante Porque ahorita que dices esto De que son como viñetas Pues chance sí Pero yo creo que Apocalipsis No es una película realista O sea Totalmente Es una sátira O sea realmente Si te pones a pensar en eso O sea Como que a lo mejor quisiera O sea como para Esta obscuridad que tú estás Como planteando De que es cuestionable ¿No? O sea a lo mejor se hubiera reflejado Si la cámara O la puesta O la puesta en escena Hubiera ido por ese lado Como Pues o sea Como hiperrealista ¿No? Pero pues igual no hubiera sido Tan interesante O sea lo chido es que está Como más cercano A lo Lo alucinante A la locura ¿No? Yo creo que sí busca Ser realista Tix Yo creo que sí busca Ser realista Impresionar con eso Porque justo te está diciendo ¿Qué entiendes por realista? Los horrores de la guerra O sea Esto es algo que sí Que sí se O sea así pasa en la guerra Todos nos volvemos locos Porque incluso muchas veces Dice el personaje De Martin Sheen Lo que tú escuchas sobre la guerra Es esto cabrón O sea lo que pasa Tras bambalinas Lo que pasa en la jungla Lo que pasa en muchos otros lados O sea muchas veces diciendo Kurz No iba a haber pedo Ya había matado a esa gente Lo iban a perdonar Son cosas que pasó en la guerra Pero después Sí se pasó el lance Entonces Como que siempre te están Avisando sobre Lo que no sabes de la guerra Entonces creo que en ese aspecto Sí era realista Esta locura Un güey que dice Vamos a atacar Un pinche pueblo Porque les queremos Quitar las mejores olas Para surfear Creo que Desde un punto de vista realista Eso sí es muy impresionante O sea que esa locura Esa locura es real Yo tengo una Justo el personaje de Kilgore Para mí es el mejor de la peli Porque te muestra justo Lo contrario Que es Kurt Se me fue Kurt 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 Kilgore Bueno para empezar Se me llama Kilgore O sea como ya Solo falta que se me llame El sargento sangriento ¿Sabes lo que te digo? Y él Es la representación De esta onda Que tienen los gringos Que es que les da Un síndrome del jamaicón Muy particular Donde lo que intenta Es recrear Estados Unidos Y recrear cosas Si te fijas Cuando terminan La primera batalla Hacen un cook out Gringo El hecho de la escena El surf Representa Exacto güey Eso es Oye Vamos Sabemos que la guerra Está de la verga Vamos a regresar Vamos a intentar Ponernos cosas normales De nuestra casa De Estados Unidos Por eso el McDonald's Y el Starbucks Es igual al país Que vayas güey Para A los gringos Les mames Ese tipo de cosas Y entonces El problema Que incluso lo dice Creo que también lo dice Kilgore El problema es Que después de Estar tan cerca De cosas que nos recuerdan A nuestra casa Lo hace todavía peor Kilgore Vamos a surfear Y Kurt dice Cuando habla de los brazos cortados Dice güey El genio La maravilla de que estas personas Que tienen hijos Que tienen familia Puedan cortar los brazos Ese es el soldado perfecto El soldado que no le afecta la guerra Porque ya es uno con ella Si yo con 10 regimientos de esos Conquisto el mundo Domino el mundo güey ¿Sabes? Eso es Para mí eso es lo brillante Bueno Podríamos hablar Horas enteras De cada elemento Que nos gusta de esta peli Y para mí lo chingón Es que empiezas con Kilgore Y me acuerdo de haber visto La película primero Y decir Ah, ahí está el loco Entonces como Kilgore está loco Como él es el güey Al que viene a detener No Al que venimos a detener Es al otro hijo de su puta madre Que como ya tomó Al terror moral Y al horror Como sus amigos Es más peligroso todavía Porque él Él y la guerra Ya son uno Y termina volviéndolo Completamente Horas De hecho Bueno El personaje Martin Sheen Varias veces dice Yo ya estaba en casa Pero quería volver a la guerra Sí, sí O sea Y todos estos güeyes Que quieren regresar No tienen ni idea No tienen ni idea No tienen ni idea Jamás van a volver Nunca Jamás van a volver Aunque ya estén allá Entonces Abracen Pues es que es la gran tragedia Gringa Es la Vietnam Para ellos Es su gran pérdida Porque fue cuando Perdieron por primera vez Fue la primera vez Que dejaron de sentirse Invencibles Y el pedo es que Todavía tiene secuelas Actualmente En Estados Unidos Donde les ha afectado Muchísimo Toda esta cuestión De que de repente Si vas a Estados Unidos Y ves un montón de gente Ahí hay mucha gente Homeless O sea sin hogar Que se quedaron en el trip Que se quedaron en el trip De la guerra O sea les afectó totalmente Y pues es por eso Hace rato que decía Una sátira Sí es una sátira Del momento más fuerte De los Estados Unidos Que le sigue persiguiendo La época Y es súper fuerte Pero es particularmente Cinematográfica esta guerra O sea porque no es que No hayan tenido derrotas Por no entender al enemigo Después Los gringos Estoy pensando Afganistán Estoy pensando Irak Y no hay tantas películas Tan buenas De esas guerras Como de Vietnam Particularmente Porque hubo un rompimiento Entre Hasta antes de la guerra Vietnam El gringo promedio Apoyaba muy cabrón A su gobierno Y estaba a favor De las guerras Corea Que fue la guerra previa Pues de ahí salió Higojima O sea no No puede haber algo Más gringo Y más simbólico que eso Pero por primera vez Que el gobierno Que empezó Que empezaron a darse cuenta De los engaños Del gobierno gringo Hacia la población A partir de ahí Como que hubo Y también tiene que ver Con el momento cultural Que estaba pasando Pero justo Esa es la gran importancia La gran diferencia Y lo que hace Tan 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 valioso Apocalipsis Now Cuando tú preguntas A Estados Unidos ¿Cuáles son las dos mejores Películas bélicas? Te dicen Apocalipsis Now Y O Rescatando al soldado Brian El rescatado al soldado Brian El ejército es Es heroico Claro Porque es la segunda guerra mundial Van 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 por el Este Van a rescatar A A Ryan Este Y todo Todo es bonito Y Y el ejército Ajá Pero en Apocalipsis No El ejército Es una puta locura Claro Está corrupto O sea Y más allá de la corrupción O sea ¿Qué es más Temible Aunque la corrupción La locura La ambigüedad O sea Si te dicen ¿Qué prefieres? ¿Un presidente corrupto O un presidente loco? Claro ¿Qué prefieres? Corrupto cabrón Corrupto Claro Corrupto Y entonces aquí Retratar al ejército Como Como un nido de locos Es algo Sumamente fuerte Pero es que Esa locura Es lo que hace Que no Que no pueda Como Que se vuelva Como Entre trágica Y caricaturesca O sea Es que yo No lo veo Como un mash O sea Ves mash Y dices Estamos locos No Pero justo aquí Yo creo que lo importante Es que se vea realista A pesar De la locura Es que la guerra Sí Pero es que entras En la pesadilla Pero es que es divertida O sea No puedes negar Que es divertida O sea Tiene parte ¿Divertida en qué aspecto? Como divertida de ¿Qué? O sea Como espectadores divertidísimos O sea Sí O sea Es entretenida Es entretenida Pero no Es así Vamos a ver las aventuras No Pero por favor Lo que mencionas Por favor del personaje Este Del soldado este ¿No? De Kilburg O sea Que dices tú Bueno De que Todas las mañanas Este Nápal Esto huele a Nápal O sea Como este comportamiento Como súper cínico ¿No? O sea De De Del típico Norteamericano Que llegaba ya Y que trataba Como decir Bueno Pues o sea Este es mi deber Y ¿No? O sea Y pues simplemente Tengo que ver Cómo Pues cómo hacerle Como para Pues que Para que esto sea Como rápido ¿No? Y regresar a casa ¿No? O sea Yo creo que Como que va un poco Como por ahí ¿No? Esto es como que Sí veo como la parte La parte La parte La parte realista ¿No? O sea Pero muchos personajes Tienen este Este como Contagio ¿No? De querer Como Pues sí ¿No? Como Pasársela Lo mejor posible ¿No? O sea Y hasta la misma Sociedad norteamericana ¿Cómo es? De que Hasta allá Tienen que llevar Como sus comodidades ¿No? O sea Tienen que llevar Sus Este Pues sí O sea Su cultura ¿No? Sus carnesadas Tienen que llevar Sus tarjetitas Y son las dos locuras Sus playmates Sus playmates Son las dos locuras Que les causa la guerra A los gringos Es decir No A lo largo de los personajes Hay una Cuando están en el puente este Que es como ya La frontera En la civilización Hay dos soldados Que le están disparando A un vietnamita Y no le dan ¿No? Y suena Jimi Hendrix Atrás Y entonces le llaman A un güey Que le dicen Roach Y Roach Como ya está Pirado O sea Pirado en el sentido De lo que dice Que hizo del miedo Su amigo Agarra su lanzagranadas Que está Pintado de tigre Y con una calma Completa Quita la música Dispara Y mata al vietnamita En dos segundos ¿Sabes? Ambas cosas Son Digamos Locuras Postraumáticas De la guerra Que les causa A los gringos Como ambas son locuras Pero también creo Que en esa secuencia Lo más importante Es que Martin Sheen Todo el tiempo Está preguntando ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? Nadie Y al final dice Bueno, ¿y quién estaba a cargo? Nadie, güey Esa es la guerra Y que justo habla De la guerra O sea En esto Incluso El presidente Que en ese momento Era ¿Quién? ¿Quién? Nixon No, era Johnson y Nixon Ni ellos están a cargo No saben qué está pasando Esto Esto ya era una pinche locura Esto es una pinche Porque Apocalipsis Now Nos lleva a un lugar Donde ni siquiera Los que pensaban Que tenían el control Sabían lo que estaba pasando ¿Sabes a qué me recordó eso? No sé si leíste un libro Que se llama Catch 22 De Joseph Heller Lo amo A mí es uno de los top Tres libros más chistosos Que leí de mi vida Y habla precisamente de eso De que Pues la guerra Es absurda Es esta cuestión burocrática Que nadie sabe Quién es el líder Nadie sabe a dónde va Y pues Es lo correcto Es lo que es lo correcto Es una cuestión De que A pesar de que tú creas Que tienes el control Está la barbaridad Está el horror Que no Lo que se llegue es Yo quiero recomendarle También a la banda Matadero 5 Es lo otro Es una de las grandes De la guerra De la guerra Cuando entiendas que la guerra Es una pendejada Pero si es súper fársico Sí, no Absolutamente Pero la cosa Hay una canción que dice Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Para mí eso es lo que me gusta De las películas bélicas A mí no me gusta Ver las explosiones No me gusta ver A los vietnamitas muertos Y a los gringos ganando De hecho Me caga un poco Ver a los gringos ganando Pero bueno A mí me gustan Las películas bélicas Porque la lección Que he sacado De básicamente a todas Es La guerra es una pendejada Es una cosa absurda Y quién chingado Quiere seguir buscándola Como solución Yo te puedo decir Que para mí Las películas más fuertes De guerra Y que básicamente No hay acción Es esta Una de Clint Eastwood De hace poquito Ah, la de American Sniper ¿Eh? American Sniper Güey, qué maravilla No la vi No me la perdí ¿Está chida? Con este Bradley Cooper Con Bradley Cooper Güey Ah, no mames El de la cruz El de Hanover El de Hanover Güey No mames Esa película Güey Si dices Puta madre No, no Uno cobra además De tensión Sí, sí Te huele a la cabeza American Sniper American Sniper De Clint Eastwood Yo creo que es Y va a ser ya La última Gran película De Clint Eastwood Sí, güey Tiene 92 ¿Cuántos años tiene, señor? 91, 92 91 Y sigue dirigiendo Pero pensando un poco En Apocalipsis Bueno, no sé Yo siempre Las veces que la he visto O sea, como la Yo me recuerdo Como mucho la última vez Que la vi Este, no sienten que Que realmente O sea, como que la cámara Sí son los ojos de Martin Sheen Sí O sea, de cómo cada vez Él se va como Sí, y es como lo que Hace rato mencionaba De cómo va como pintando La, o sea Toda esta locura, ¿no? Sí O sea, y toda esta parte Como que tú decías Como que es poética Es un pío O sea Y como que pone También como una barrera ¿No? Como de Pues bueno No puede ser como tan real esto ¿No? O sea Es lo que hace que pues Tú vayas como Entrando en los símbolos De la peli ¿No? O sea Que de repente No conectes tan directamente Ya O sea El tío mencionaba algo del guión Y precisamente Estás hablando de perspectiva De A mí lo que no me gusta Es el El recurso de la narración Creo que pudieran haber hecho Algo más profundo Ah, de la voz ¿Sabes por qué se la pusieron? Porque las audiencias Las test audiencias No, es que no la entiendo Y tuvieron que ponerle Contrataron a otro cabrón Para que hiciera la voz Así toda cascada Híjole, es que Yo sé, yo sé Las test audiencias Te joden las cosas más brillantes No, así es como Blade Runner, ¿no? Es el mismo recurso De que Ay, no van a entender Nada y le ponen la voz en off Para que la gente No se aburra, ¿no? A mí no, güey A mí no me molesta Y siento que Sin eso Sí costaría todavía Más trabajo Es una película difícil Pero justo Costaría más trabajo Pero eso no lo hace mal Al contrario Lo hace más retadora, güey Ay, hijo No, espérame Estoy viendo una peli No, no No un examen O sea, que te rete Quiero, no O sea, reta cuando estoy Jugando básquet Ya llegó la reta, güey No, que te lo exija, güey Necesitamos gente más inteligente En este mundo Ponte a jugar este Baraja Ponte a jugar ajedrez No, no sé si Entiendo, entiendo Entiendo lo que dices Si no estoy de acuerdo En que necesitamos películas Más exigentes Ya estoy totalmente de acuerdo Perdón No, güey ¿Quieres cosas más exigentes? Vete a leer un libro, güey Vete a leer Yo creo que el genio Está en entregar Algo complejo De una manera fácil Eso a mí Me mama Hay comida para todo No vas a comer McDonald's Todos los días Hay veces que quiero comer Pinche películas de Marvel, güey O sea, ¿sabes? Y hay otro día Que quiero ver este Apocalypse No, una película de David Lynch Es muy distinto decir Hoy quiero comer McDonald's Y que me den mi cajita feliz A decir Hoy quiero comer hostiones Pero yo tengo que abrirlos Dices, bueno, cámara Pero también está muy de la manera Que digas Hoy quiero comer nueces Y te digan Órale, güey No hay pinzas No hay pinzas No hay pinzas O sea, sí La verga, güey A ver, McDonald's, güey O sea, ¿sabes? Porque entonces las nueces No se las va a tragar nadie O sea, también parece Un poco pedante Buñuel decía una cosa Este Que a mí me gustaba mucho Decía Se me hace excesivamente pedante Que alguien haga una película De más de hora y media, güey O sea, ¿por qué? Sí Eso es todo ¿Por qué se siente con Con la calidad Como para quitarte Más de hora y media De tu vida? Ya Yo no sé si estoy tan adentro Porque ahorita vemos series De 50 horas Y si vale la pena Ahí voy a estar, cabrón Si digo, cámara Te entrego esas 50 horas De mi vida Pero tú me estás devolviendo Algo maravilloso A mí me pasa con Scorsese Porque cómo voy a ir al baño, güey ¿Cuántos años tienes, güey? La edad de Scorsese Cuatro años Pero son cuatro horas, güey No mames, está muy cabrón Cuatro horas y eso ¿Sí? No, no, me refiero A los películas de Scorsese Ah, perdón ¿La de la última? El irlandés, el irlandés Güey ¡Ay, el irlandés! Cuatro horas sin cagar Y sin mear no puedes, güey Sin mear, nada Mear yo creo que no Yo la neta al irlandés Si le puse pausa un ratito O sea, güey Si me dio hambre Si te tienes que parar Sí, sí, sí Pero está a pesar para Netflix Sí, está a pesar para Netflix Pero aparte yo Cuatro horas Yo cagaba y meaba Antes de salir de mi casa Me iba al CCH Y regresaba a cagar en la tarde Pero no, no, no Neta, neta, neta Una película Si dura más de tres horas Ya llegó a un punto En el que se hagan Tiene que ser Extraordinariamente Bueno y tener que ir Apocalipsis Pero es que eso es lo que me caga Porque con las películas Son muy exigentes Pero con las series Pero porque Las series es como Leer un libro O sea, es como Los libros de Charles Dickens Cada semana te llega A tu plan Y dices Ah, no, no, me escribes Un chingón Me espero la otra semana Y yo ya Así es lo mismo, güey O sea Claro, güey Una serie A poco tú echas Todas las series seguidas De un jalón No, güey Pero ¿Por qué le exiges A la película Que se udere hora y media Y a la serie, no? Que tengo pausas, güey Porque ese es mi pedo Mi pedo es un pedo aficionado Pero es como si dijeras Ah, no, bueno, ya Contra eso Vean la cabrón Lo que necesitas es ir a cagar Adelante Ya, ya No lo había entendido Perdón, güey Ah, no Aparte nos decíamos Así del tema Muy cabrón, güey Muy, 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 muy Muy cabrón Creo que Apocalipsis Now Yo, por ejemplo La estaba viendo Acompañado Y las dos personas Que me acompañaron Creo que la estaban Disfrutando muchísimo Ajá Pero al final Sí Todos nos quedamos así como Qué vergas El tercer acto Sí es el más El más flojo O sea, el tercer acto Porque aparte tú estás Como buscando respuestas Esperando Y solamente te quedas Con mucho más Sí, y sobre todo Como tú dices Estas viñetas Como del Fonan Games Después de que de repente Tienes estos helicópteros Tienes estos viajes Y ya el último Así es como de Ah, ok Y este rollo De que te lo tienen que explicar Con el documento Es como Eh, no sé Pero ¿Cuál documento? ¿Cuál documento? Del Kurtz Si le pones pausa Ves que es así Egresado de Harvard Sí Y que dice Que tiene que eliminarlos A todos Ajá Entonces Bueno, ok Pero sí Se pone más flojito Al final Pero No le quita nada Yo no estoy de acuerdo Fíjate Yo no siento que se ponga Flojito al final O sea, más bien Lo que digo es Como es una película larga Y son Apocalypse Now Son cuatro películas Cortititas ¿Sabes? Empieza con un western Luego es una película De Vietnam, Vietnam Luego Luego es Este Una Ahí sí Una parodia De guerra Y al final Te conectan ya Como por fin Llegamos con el pelón Y aquí les vamos a explicar Su Su filosofía A mí por eso No me costó tanto trabajo Las tres horas Porque era Peliculita, peliculita, peliculita Ah, por fin Ya vamos a Pero la Marmara es la de los franceses Pero acá se da una descripción Horrible De afrocalistas Nada Un western ¿What? Sí Empieza siendo un western O sea, termina western Cuando se van de Kilgore Luego Están en una peli, peli De Vietnam Del resto del viaje Y luego el momento Mamando a los franceses Que es la parte más rara A mí la neta Es la única que sí le quitaría Como que siento Que es la única Gracias Yo le pregunto Pero es como Es como una parte caprichosa ¿No? Sí Es la parte caprichosa O sea, yo la sentía Sabes, de repente Que hubo un final tipo 2001 Ajá 2001 Siento un final así como de Ay, puto ¿Qué chingados pasó? No sé Ya Yo les pregunto ¿Qué buscaba Kurtz? Yo nunca entendí ¿Qué buscaba Kurtz? Esta especie de culto Que hace y todo O sea No, yo creo que Kurtz Al final pues sí quiere Sí quiere ser como liberado ¿No? O sea Que un personaje Está a la altura ¿No? De liberarlo y matarlo ¿No? O sea, de O sea, porque yo creo Que sí es como Como eso ¿No? O sea Cuando tú ves que llega O sea, casi casi Le da las gracias ¿No? Kurtz quería que ganara Estados Unidos O sea, Kurtz estaba Kurtz que le dedicó su vida A el ejército gringo Y luego se dio cuenta De que era pura burocracia De que era pura fendejada Y que no estaban dispuestos A crear el soldado perfecto Que era él Por eso cuando le acusan De matar A estos cuatro Él descubrió a los cuatro Contraespías Y los mató Y dijo Por la victoria Porque lo único importante En esta vida Es ganar la pinche guerra Yo soy un guerrero Y quiero ganar la pinche guerra Sí, pero o sea Pero no es tanto Yo no sé si sea ganar Más bien es como Una especie como De purificación Justo O sea Sí Y va más con el tema De la película O sea, porque es como De a ver, ¿no? O sea, el güey está esperando Que realmente alguien tenga Ya el valor De 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 hacer la guerra real De poder enfrentarla El horror Claro O sea, y aunque ese güey Se manche Y le pase la bolita Y le pase el legado A mí por eso me gusta Porque realmente creo que Sí es como una película Bastante pesimista, ¿no? Sí O sea Absolutamente O sea, cuando él lo mata En pocas palabras Es como contagiarse De la misma enfermedad O sea, es como quedarse Pero él no se queda Pero Martín Sí no se queda Se va Pues sí, pero en cualquier momento Como dices, puede regresar Si ya regresó una vez ¿Por qué no puede? Ya te lo estás imaginando tú Lo que se ve en la película Es que se va No, bueno, sí Sí, sí, sí Pero la purificación Se retacha Pero él ya estaba quemado Desde la vez A ver, pero entonces Es eso O sea, Kurs Buscaba la purificación Y por eso tenía Esta especie de secta Los seguidores llegan solos Él nunca dijo Síganme Los loquitos llegan solitos Con ese tipo de figuras Los loquitos llegan solos ¿Cuándo? ¿Cómo fue que conoce al fotógrafo? El fotógrafo llegó El fotógrafo llegó Y dijo, güey Esto es maravilloso Y no se fue Pero ¿y los nativos? No, pues también O sea, el otro güey Jamás dijo El güey nunca habla Filosóficamente De lo que es ser adorado De lo que es ser un líder De lo que es tener una secta O sea, la película No se llama Apocalipsis ahora Porque Kurs Sea un apocalíptico Ahora sí que un profeta Del apocalipsis Se llama Apocalipsis Es una parodia De un letrero Que usaban en las protestas gringas Que era Nirvana Now Que era un símbolo de la paz Y los probélicos Le pusieron Apocalipsis ahora Y convirtieron El símbolo de la paz En un avioncito De ahí viene el título De la película Pero te digo Y está escrito ahí Contra los nativos Apocalipsis Sí, está también en el templo O sea, él llegó Él nunca habla de Y entonces mis seguidores Mis hijos Aquellos a quienes estoy dando No, güey Y a toda esa gente Que mató a estos güey Que tiene colgados Llegan solos Es que nunca Son blancos, ¿no? Yo no entendí Que eran como blancos Porque el que se le ven Sus nalguitas ahí colgadas Sí, hay de todo Sí, eran gringos O franceses O sea, yo a lo que voy Es que al final No se entiende Sí Bueno, pues es ambigüedad O sea, yo estoy de acuerdo O sea, hay muchísima ambigüedad Eso a mí Eso a mí lo particular No me gusta ¿No te gusta? No me voy a contar Es que es ambigüedad O sea, estás hablando Hace rato de 2001 Que probablemente es el final Más ambigüe Eso es mucho más ambigüe Eso es mucho más ambigüe ¿No te gusta eso? Ahora ¿Mulholl and Drive No te gusta? Te voy a decir Me gustan estas películas Donde Que te afecta Exacto O sea, donde de repente Esta ambigüedad Si dices Cuando hablábamos de Donnie Darko Hace unas semanas Esta ambigüedad Este ¿Qué chico está pasando? La disfruto Claro O sea, de repente ¿Por qué eso no? Porque aquí no, exacto Yo no dije que no La disfrutara Yo lo único que dije es Es un defecto No hay que buscarle Es muy ambiguo Porque ahorita tú me estás diciendo No, sí Es que lo que busca es salvación Es que no Y yo les digo No, no, un momento Es ambiguo Sí O sea, yo no estoy diciendo Que no sea disfrutable Solamente estoy diciendo Que es ambiguo O sea, porque ¿Quién me va a venir a decir Que lo que buscaba curso Es esto? No, no Yo dije No, esa es uno Ustedes leyó el libro de Conrad Y me dice Es esto Yo sí lo leí Yo sí lo leí Yo no lo leí No, aparte Ni siquiera es en la segunda No es en Vietnam Es en el Congo Ajá, en el Congo De 19 Y es una noveleta Ni siquiera es un libro O sea, también O sea, ¿sabes? No Yo creo que no importa Y está bien, güey O sea, no importa Que buscaba Probablemente es parte De este absurdo De la guerra ¿No entender? Y me mama Lynch Y me mama Svan Mayer Y sé que Sé que el viaje Es otra cosa Sé que digo Me voy a sentar aquí Para al final decir Hola, verga Ese puto viaje Me dejó así No entendí No entendí ni madres Pero es una sensación Es una experiencia Siento que Apocalipsis Now Las dos primeras partes Yo creía que sí Me llevaba a un lugar O sea, yo creí Que sí iba a haber Una lectura Una lectura real Y en la tercera De repente digo Ya, no pensabas Que iba a haber Una ambigüedad Al final Exacto Ah, ya entiendo Eso es a lo que voy Porque me fascina La película Las dos primeras partes O sea Se me hace emocionante Se me hace tensa Totalmente hay más lectura En los dos primeros actos Que en el tercero Pero a mí se hace como bien loco Porque por ejemplo Bueno, a mí se me hace que Ok, sí, ¿no? Sí está abierto Y todo eso, ¿no? Pero es más Yo creo que hasta la parte Esa de los franceses Que quitaron O sea Justamente es como Para que tú tomes Como la pausa Y empiezas como a Como a tratar como de O sea, como que sí Como que es lo que O sea, a mí No sé si me gusta La verdad, ¿no? O sea, esa parte De los franceses O sea, siempre he tenido Como mi Como mi Este A ver, si la Como una sensación De chance es un error Chance no lo es Si la quitó Coppola Es por algo Si la quitó Coppola Es por algo No, pero No se la quitó Coppola La quitó la productora Ahora No, la quitó la productora No, vale Yo no sé Coppola A ver La película la produce Sotrope Que era De Coppola O sea, Coppola se fue a la verga Justamente por esta película Él tenía Él manejaba todo, cabrón Pero después ¿Por qué la volvió a poner? O sea, es como Aparte Aparte es como bien loco Porque Si ves que es como una Una cuestión Donde de repente O sea, está toda esta Conversación filosófica, ¿no? Y luego está la parte toda Como súper gringa Así, súper cursi De Ay, la pequeña historia De amor de Martin Sheen Con la francesa, ¿no? O sea Sí, no Es la parte más débil Entonces, como que Esa parte así Como que te prepara O sea Como para que la lectura Justamente no sea tan ambigua ¿No? O sea No, pero Esa parte no te da respuestas Para después lo que pasa con Kurt Más que te está prepara Para decir Ah, no va a pasar nada Sí, pero le doy una pausa Ahí medio extraña ¿No? A la peli, ¿no? O sea O sea Pero yo sí estoy seguro Eso como al primitivismo ¿No? Por eso no permite que lo maten En un airstrike Sino que tiene que matarlo El otro cabrón directamente O sea Tiene que matarlo Un güey lúcido, ¿no? O sea Hay un güey que se pueda contaminar Es que ni siquiera eso se entiende Porque él se quería morir Pero no quería que mataran A sus seguidores No, él no quería que lo mataran De la manera de que Él entendía la guerra Pero a ver Pero esa es una lectura tuya Ah, mira, sí No, no, no Yo no estoy diciendo Esa es la verdad No hay ningún momento Que te digas Ah, perdón Cuando llega Martin Sheen Y voltea No, no, no Yo estoy diciendo Esa es mi interpretación Como no Voltea a Marlon Brando Él se ve Uno, sorprendido Y dos, espantado Claro O sea, no es así como Sí, güey, ya llega y mátame Entonces también a mí eso me confuso Pero, espérate ¿Quién se ve espantado? Marlon Brando Bueno, ni se ve Porque la escena No, no, pero sí se ve claro Que cuando llegas así como Puta madre Ahí viene este cabrón Y se lo chinga Y él no se ve así como Ay, si nomás me liberaste Que también es complicado O sea, sí es Sí es demasiado ambiguo La liberación implica el horror también O sea, el güey que se vuelve loco El que iba Dennis Hopper No, no, no El único que le quedaba vivo de su Ah, chef Chef No, chef le entregan la cabeza Ah, entonces El surfo, el surfo No era el surfo El surfo se quedó Se mete era el SD, ¿no? El que se mete era el SD ¿Eres el surfo? ¿No? No, 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 no Ah, cabrón Ay, güey El surfo venía aparte Como de invitado Y según yo se quedó con Robert Duval No sé si es el mismo Estoy casi seguro Ay, güey Pero ese güey, ese güerito Ajá Es el único que queda vivo Y ya anda en la pinche locura Ya anda pintada Sí, ya anda también medio catatónico Como con los nativos Y lo agarra Martich Y le dice Vamos Vámonos a la verga Sí Y se lo termina Regresando A lo mejor como una especie de Podemos darle la lectura de No, no, no permanezcamos en esta En esta locura En esta locura Pero, pues Porque todos se quedan en su locura Y por razones bien raras Y bien chistosas, ¿no? Está lo del tigre Está lo del LCD Está lo del... Lo del perrito, güey Lo del perro Lo del perro, cabrón Que es sumamente conmovedor Ay O sea, toda la secuencia Con la barcaza de las vietnamitas Es un... Oye, hablando de estas escenas así Absurdas y divertidas Cuando de repente está el General diciendo No, ningún Que está un vietnamita Sangrando Y de repente No, él puede tomar de mi cantina Ajá Pero de repente le dicen algo así como de Ah, llegó este otro güey Ah, no Y se va Y se va Y se va a la verga Sí, sí Cualquiera valiente Para pelear con las tripas aquí Puede tomar de mi cantina Ahora Ah, fuck Y se va Sí, sí Sí Es Robert Duvall, güey O sea, es Tom Hagen, cabrón Es maravilloso Lo del Robert Duvall Yo lo que diría es Digo, a lo mejor la Comparación es un poco tonta Pero para mí me pasó Con Apocalipsis Now A lo mejor lo que me pasó Con Game of Thrones O sea, me iba mamando Y al final fue así como de ¿Cuál? No estoy diciendo que es un mal final Ok El de Apocalipsis Now Digo que es demasiado ambiguo Para la película Sí Tan bien construida Tan interesante Que se había hecho Yo por esto me acuerdo contigo O sea, el final es como de Yo no sé si es demasiado ambiguo O sea, sé que a lo mejor es incómodamente ambiguo Pero no sé si es demasiado Yo estoy seguro que en los comentarios Si te van a pasar Pichete, Robert, pendejo Pues obviamente lo que quiere decir Como la es que No se sabe A mí las películas ambiguas Me gustan justamente por este pedo ¿Sabes? Porque te da la chance De poder decir Ah, desde mi individualidad Desde mi interpretación El, Kilgore y este Kurtz, ¿no? Que es mi interpretación Pero o sea, cabrón Hasta la pinche fiesta De cómo muere O sea, de cómo explota la isla Es, pues sí O sea, es ambiguo O sea, te deja siempre Yo entiendo el punto del tío Porque otros directores Como Lynch Como Kubrick Son mal ambiguos Desde el principio O sea, desde el principio No sabes dónde estás parado Qué pedo Pa' dónde va todo el pedo Y Pero que te cambien Todas estas reglas Al final Si es como Nunca va a dejar de sentirse como Pero es que La locura No tendría que ser ambiguo O sea De lo que estamos un poco hablando Desde el principio Desde el principio Es la locura Esta película Jonathan Glaser La de Under the Skin O sea, es que la hija Güey, ahí sí Te metes en un viaje Que dices Sí, sí, sí ¿De qué acaba de pasar? ¿De qué pasa, no? Pero desde el principio Sabes lo que estás viendo O sea, así te vuelve a la cabeza Y dices Wow Y acaba la película Y dices No entendí ni veras Pero no mames Qué pinche viajesote, cabrón Qué pinche viajesote Aquí hay dejos de confusión Con esta cuestión De la neblina De todos estos colores Pero no es lo suficiente Para justificarse Ya Tan, tan, tan Sí, es exageradamente A lo mejor es batalla Con recursos Que son de repente Como muy simples Como lo que decías De la voz en off O sea, te ponen la voz en off Y entonces le dan Esta cuestión así Como de claridad En el río Entonces vamos en la cabeza De Martin Sheen O sea Y a partir de lo que piensa Pues vamos como viendo O sea O sea, pero A lo mejor sí es cierto Si le hubieran quitado Esa voz en off O sea Todavía sería como más loca Y a lo mejor te hubiera gustado más Hay un detalle Que ahorita me acuerdo No, 5 mil no le gustan los finales Ambiguas Ambiguas y está chillando Jala látics Jala látics ¿Para qué? ¿Dónde está? Es que está chillando Y nos distrae al espectador Va a pesar que yo Que le está haciendo algo Que es el perro Que lo respetaste Una barcaza, güey De vietnamidad Ven, Vensico Vendremos Hay un dato De la producción De esta peli Que la neta No sé si leí mal Pero decía Que el total De rollo De la peli Eran un millón De pies Sí puede ser Son un millón De Filmó Es que filmó años, cabrón Filmó durante Pinches años Es que no mames Un millón de pies O sea 500 mil patas Pues ahí crió a sus hijos O sea Y a él le dio Un ataque epiléptico Y al otro Se quería matar Alguien le dio un infarto Él A ver, dicen Y aparte Voy a decir una cosa Es que yo escribí Una obra de teatro Sobre la afirmación De Apocalipsis Ah, poco Una obra de teatro De 20 minutos Sobre O sea Donde el personaje Es escópola Y a mí me gustó Mucho investigar Sobre Porque Me parece La filmación Más emocionante De la historia del cine Es en sí misma Una historia épica Sí Y todo eso se ve En Heart of Darkness Y hay libros Que hacen ¿No has visto Heart of Darkness? No, no he visto El documental no lo he visto No mames Se me han enterado De detalles como ese Del Millón de Pies Pero la neta Mucha gente dice Que es mejor Que la peli Y que es uno De los mejores documentales De la historia del cine Y documentales de cine Sobre cine Creo que también Es de los mejores Bueno Pero una de las cosas Que dicen es que Él se empezó A deprimir mucho Y ahí fue donde Empezó a tomar Valium O ¿Qué otra cosa? No, no era Valium Una cosa que daban Todavía más peligrosa antes Litio Litio Sí Estaba tan mal Ya de depresión Y cosas así Que empezó a tomar litio Y dicen Que a partir de El consumo de litio Coppola Jamás fue a ser el mismo Y se murió el genio Por eso hizo Jack Por eso a partir de ahí Sus películas Fueron Fueron yéndose Un tanto ¿Cuál es la siguiente Después de Apocalypse Now? No sé si es Rumble Fish Que a mí me gusta mucho Sí, Rumble Fish es chida Rumble Fish Y también hizo la de Esta con Peggy Sue ¿Got Married? Peggy Sue Got Married Con Catlin' Turner ¿No? ¿Es Catlin' Turner? No, sí Catlin' Turner Bueno, hizo Jack Hizo Drácula Este Ah, esa es de Tetro La de Rainbow Una quiza con Pacino Y Matt Damon Rainbow The Rainmaker Se llama Pero la verdad es que Después hizo una Comisa en Galo Que era pésima Que no me lo alcancé a ver Es la de Tetro, ¿no? Tetro La de Rainman Es con este The Rainmaker Rainmaker Ajá Es con Matt Damon Ah, no, no es lo que estoy pensando Miguel Pacino Si no me equivoco No la vi La verdad es que Ustedes como que nunca se curó, ¿no? O sea, es que hizo en siete Ya no es tan terrible Creo que fuimos muy buenos A mí se me gustó la de Jack también Pero en siete años Hizo lo que cualquier director en su vida Sí, sí, sí No se puede entender Cómo no pudo Porque Scorsese No tiene una obra tan épica De creación como esta No sé, güey No, no mames El silencio está bien chido No, no, no Es decir, no, no No hay una filmación No hay una filmación tan difícil En la carrera de Scorsese Ah, güey, claro Híjole, está muy complicado Yo creo que sí me quedo con Toro Salvaje Yo también, ¿eh? Me costaría un huevo Pero creo que yo también Sí, no sé O sea, Scorsese ha hecho unas Bueno, el rey de la comedia O sea Bueno, oye, pero el padrino Contra una de Scorsese Es que ahí sí Estamos hablando de otro nivel Ay, es que depende cuál Sí Las dos, las dos No, creo que sí prefería el padrino Por sobre cualquiera de Scorsese ¿Padrino sobre Goodfellas? ¿Así sin pedo? Sí, claro, güey Ay, no mames Sobre todo si pones Goodfellas en la mesa Todo Salvaje yo creo que es la que me gusta Hasta el padrino dos Sobre Goodfellas también Sin pedos Sí Sí, 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 no No, sí, no Creo que estoy demasiado Y aparte a mí me gustan demasiado Las tres del padrino Que en algún momento ya Ya hablaremos de ella Todavía no A mí también me gusta la tres También fuimos muy duros con ella, güey La neta La tres también me gusta Me gusta muchísimo Y hay muchas Scorsese Que me parecen realmente maravillosas Silencio me parece Uff No mames No mames El irlandés ni siquiera me gusta tanto Pero Silencio Silencio no manches Bueno, este Les dije Se podría hablar horas Horas y horas Sobre Apocalipsis O sea, vamos a hacer una tesis De cada uno de los temas No, no, no mames O sea, está Está muy, 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 muy cabrona Creo que es Una película que se debe ver A pesar de lo ambiguo del Del final Eso no los detenga Pero por el contrario Que los motive Es Y creo que es Una de esas películas Que de verdad Ha logrado retratar No nada más porque lo dice un personaje O sea, se siente Se mama Estás ahí En donde entiendes Que la guerra Es una locura Es una estupidez Y que por más que se piense Nadie tiene el control Una vez que se destapa Esa cloaca La llamada guerra Ya valió verga Nadie Nadie va a tener Por eso es una súper gran idea Que los soldados Ocupen de todo en el gobierno O sea, imagínate O sea, imagínate Este No, o sea O sea, justo Justo eso A todos estos que quieren Militarizar un país Enséñales a apocalipsis Y le dice Mira, güey Mira No, y eso no les ofrecieron negocios Como aquí la 4T O sea, digo Qué gente tan sabe O sea, date un quemón ¿Sabes qué? Es bien importante Que a mí me gustaría decirle a la gente Que puede tener esta película Pama de mamadora Lo que sea No mames Es un espectáculo Es una película Que puede ver cualquiera Y no te va a requerir Sí, es un espectáculo Salvo al llegar al final Que todo el mundo se queda Como, ¿qué chingos pasó? Son las primeras dos horas Es guau Pero yo recomendaría Que en la del 79 Yo no apostaría por la Por la Redux Sí, yo tampoco En ningún momento Pero bueno Banda, muchísimas gracias Tix, Renato Muchas gracias por estar aquí Este La siguiente semana Banda Uf, una película Que me emociona muchísimo Este Y me interesa mucho Qué va a pasar En la mesa de comentarios Dicen algunos Que quizá La película más Grotesca Y asquerosa De la historia Vamos a hablar de Pink Flamingos ¡Ah, la amo! Pink Flamingos La siguiente semana Banda Tienen una semana Para que la puedan checar La puedan ver Nos vemos Ya saben Sábados 10 de la mañana Aquí en el canal Del Tío Robert Escupir el tiempo Banda, muchísimas Muchísimas gracias Cuídense, carnales Hasta luego